¿Por qué debemos cuidar nuestro sistema auditivo? Soy el Dr. Ricardo de Hoyos, otorrino-garingólogo-pediatra de Monterrey, México, agradeciendo la amable invitación de parte de la Universidad Católica de Murcia a través del Dr. Juan Antonio Gil Melgarejo para participar con ustedes en este evento de la Tercer Cornada Internacional sobre Patología Auditiva. Me toca desarrollar el tema de uso disruptivo de las aplicaciones móviles y las tecnologías de información y comunicación en el autocuidado de la audición y prevención por daño auditivo. Específicamente, hablaré sobre HealHoop, que es una aplicación, es una herramienta disponible sin costo para nuestro cuidado auditivo. Los autores manifestamos ningún conflicto de interés para este evento. Es un grupo multidisciplinario, multicéntrico. Nuestro sistema tecnológico incluye varios campos de medicina en diversas ciudades de México. Participa la Dra. Geraldine Zúñiga, otóloga, actualmente ella en San Antonio, Texas. La Dra. Marta Parra, otorrinolaringóloga del Campus Guadalajara del Sistema Tecnológico. La Dra. Ruth Serna, que está haciendo la subespecialidad en otorrinolaringología pediátrica. La Dra. Jimena Kors, estudiante del último año de medicina en nuestra escuela. El Dr. Israel de la Cruz, audiólogo, otoneurólogo de nuestro sistema tecnológico en Monterrey. Y un servidor, el Dr. Ricardo de Hoyos, otorrinolaringólogo pediatra del Sistema TecSalud en Monterrey, México. La pregunta clave la debemos de responder porque oír es el punto de partida para el desarrollo del lenguaje y de otras capacidades que nos van a permitir nuestro desarrollo futuro. Baste decir que escuchar involucra la acción de oír los sonidos, comprenderlos y responder en función de dichos estímulos, por lo tanto, implica procesos cognitivos de atención, concentración, memoria y aprendizaje, por lo cual este tópico no será tratado en esta conferencia. Ahora bien, la pérdida de audición es una discapacidad de alta prevalencia en todo el mundo y la Organización Mundial de la Salud estima que para el año 2050, cerca de 2.500 millones de personas tendrán algún grado de pérdida auditiva, de los cuales 900 millones será de tipo incapacitante. La Organización Mundial de la Salud, en un esfuerzo por promover la concientización, ha puesto a disposición una aplicación, que es la GIFU, para dispositivos inteligentes y que está disponible sin costo. Esta aplicación se recomienda para personas mayores de 18 años, aunque en participaciones anteriores nosotros hemos destacado nuestro proyecto sobre uso en niños a partir de los 8 años. La edad de inicio y finalización de la vida laboral depende de las regulaciones de cada país, el tipo de empleo, las asociaciones sindicales y siempre tratando de salvaguardar la integridad de la persona con los derechos de cada grupo, ya sea se trate de niños, personas con capacidades diferentes, mujeres en embarazo o lactancia, adulto mayor, etc. Nuestro trabajo será para probar si la aplicación puede identificar correctamente a los empleados hispanohablantes con pérdida auditiva, con el fin de validar su aplicación en esta población y difundir su uso a nivel internacional. Es necesario que nosotros conozcamos y entendamos los parámetros que marca la Organización Mundial de la Salud a través de la Organización Internacional del Trabajo sobre el tiempo de exposición, la intensidad de exposición que ya fue tratado en conversaciones previas. Volviendo a nuestro tópico de las aplicaciones móviles, gracias a los avances de la tecnología, se ha introducido un nuevo concepto de salud móvil o MPEL. Esto es con el uso de aparatos móviles e inalámbricos para mejorar el acceso a la atención. En años previos, nosotros vivimos la pandemia y experimentamos un incremento y una novedad en su aplicación para atender a nuestros pacientes. En los países de bajos y medianos ingresos, las soluciones que ofrece la salud móvil son particularmente atractivas para la prevención de la pérdida auditiva. ¿Por qué? Porque una proporción muy alta de personas con problemas auditivos siguen sin diagnosticarse. ¿Debido a qué? A que el acceso es deficiente para los servicios audiológicos. Realmente tenemos un déficit de médicos audiólogos, de audioprocesistas, de técnicos audiólogos que nos hicieran hacer más fácil el diagnóstico de una pérdida auditiva. Motivo por el cual la telesalud o la salud móvil ha ganado terreno. La salud móvil, específicamente para nuestro tópico, las aplicaciones es para teléfonos inteligentes y están comenzando a brindar alternativas para pruebas de audición accesibles en dos categorías. Para aplicaciones clínicas y para el consumidor. Lo que son respecto a aplicaciones clínicas son un poco más sofisticadas. Requieren el cumplimiento de ciertos estándares internacionales para los equipos y su calibración. Y necesitan de un personal calificado para su aplicación y su interpretación. Pero para el consumidor, para el uso libre, no requieren calibración. Se permite su uso en diferentes dispositivos y auriculares de cualquier marca. Y, específicamente, usan la prueba de habla en ruido, que evalúa la capacidad para reconocer el lenguaje en entornos ruidosos, que en cierta medida se acerca más a nuestra condición de vida diaria. Y, aparte, se consideran más representativas del deterioro del funcionamiento que la audiometría tonal. Es decir, la detección de hipoacusia en ambientes ruidosos nos va a facilitar un diagnóstico más rápido. Las aplicaciones móviles y su aplicación en salud van en un aumento realmente acelerado. Actualmente, existen más de 100.000 aplicaciones móviles para dispositivos referentes a salud. El 70% está relacionado al deporte y el 30% a la atención del paciente por su médico. El desafío de las tecnologías de información y comunicación es asegurar la interoperabilidad de estas aplicaciones con los datos de la historia clínica electrónica. En Latinoamérica, el uso de estas aplicaciones para pacientes y profesionales de salud se erige o emerge como un mercado muy prometedor. Las aplicaciones para el control de pacientes crónicos serán las de mayor crecimiento en los próximos años, debido a que por situaciones de salud pública, las enfermedades crónicas y el incremento en longevidad harán que el paciente requiera de un control más estricto y necesario en su vida diaria. Estas aplicaciones deberán de tener, para poderse aplicar, deberán de tener un sistema de plataformas que capten estos datos y los transmitan al expediente electrónico o al sistema de documentación en salud. Requerirá de un soporte técnico adecuado con un internet para telecomunicación precisa de las habilidades de la persona, tanto el que está de cada lado de la aplicación, y el acceso, la cantidad y la calidad de estos dispositivos. Referente a nuestro tópico, la aplicación de HealHoo se basa en una detección auditiva de tres dígitos en un ambiente ruidoso. Ustedes lo pueden localizar fácilmente en cualquier buscador, si únicamente teclean HealHoo y les va a aparecer esta línea. Esta evaluación determina la relación señal-ruido que es indicativa de su capacidad auditiva, es decir, la capacidad que podemos nosotros detectar una señal en un ambiente ruidoso. Actualmente está disponible en inglés, en español, en chino-mandarín, en ruso y en holandés. Esta aplicación HealHoo fue desarrollada por HealX Group y está validada por la Universidad de Pretoria en Sudáfrica por el profesor Swan Poet, como el investigador principal de HealX Group. Muy bien, respecto a cómo nosotros vamos a mostrar nuestra aplicación, basta decir que puede tener una sensibilidad y especificidad que pudiera ser igual o mayor a un 85% y se basa en una serie de 23 reactivos o 23 pruebas de tres dígitos cada uno o triplete con datos comparativos que aseguran un número suficiente de ensayos para un numbral de recepción de voz confiante. Nuestros resultados nos lo puede tener en diferentes números, para lo cual un puntaje menor de 50 a nosotros nos va a indicar una pérdida auditiva y que debe buscar ayuda calificada. Un puntaje entre 50 y 75 requerirá examinar nuestra audición en forma regular. Un puntaje mayor de 75 significaría una buena audición y que debemos de cuidar nuestros oídos. ¿En qué empatan y en qué divergen una biometría tonal y la aplicación HealHoo? Empatan en el sentido de que ambos son estudios auditivos, se estudian o se pueden estudiar ambos oídos, valoran las frecuencias entre 250 a 3000 Hz, se realizan en niños mayores de 6 años, requieren de un lugar con poco ruido o un sonoro, y se pueden repetir en varias ocasiones. ¿En qué divergen estos dos sistemas? HealHoo no valora todas las frecuencias de un audiograma de 125 a 8000. HealHoo no valora la discriminación fonética. HealHoo necesita de auriculares de cualquier tipo. HealHoo no realiza una exploración fotológica y no valora oído externo ni oído medio. En resumen, esta aplicación es muy confiable porque, número uno, fue desarrollada por audiólogos, estaba validada por una universidad, fue donada sin fines de lucro a la ONU, por el motivo por el cual es la actividad, no percibe, no persigue ningún fin económico, está disponible en varios idiomas, se puede utilizar en diversas plataformas, puede ser un teléfono celular, una tablet, una computadora. Accesible, basta con cualquier punto que tenga acceso a internet, que lo podamos usar. Es muy versátil, la podemos nosotros usar en diferente forma, y realmente en el desarrollo de esta aplicación, para nosotros realizarla, tiene un sistema muy intuitivo, lo cual facilita la aplicación de este sistema. HealQoo va a estar disponible, tanto en la tienda de Apple como en Google Play, y va a contener cierta información muy importante, que debemos de leer antes de intentar una aplicación. Nos va a hablar de cómo funciona el sistema, qué tan preciso es, y qué volumen debemos de usar. Y nos va a despejar dudas, de que si con un volumen mayor, nuestros aciertos van a ser mayores o no. Y por qué son 23 dígitos los que se usan. Aparte, nos pueden decir, en la información, qué es una pérdida auditiva, cómo se diagnostica una pérdida auditiva, y a quién debo de recurrir, cuando tengo una pérdida auditiva. Para el objetivo de este estudio, va a ser comparar los resultados de la aplicación HealQoo con los de la audiometría tonal, liminar y logodiometría en pacientes en edad laboral, identificando las pérdidas auditivas con un método disponible para la mayoría de las personas. Esto se trata de un estudio prospectivo, descriptivo, comparativo, con un muestreo no probabilístico por conveniencia, y dirigido a pacientes de personal de la salud. Los criterios de inclusión van a ser pacientes entre 18 y 70 años. Los criterios de exclusión, pacientes menores de 18 años o mayores de 70 años. Si existiese alguna malformación congénita de huida o de huido o cráneo facial, y si presentan algún trastorno del desarrollo intelectual o del neurodesarrollo. ¿Cuál va a ser nuestra forma de realizarlo? Primero, una exploración física a través de una autoscopía, la permeabilidad del conducto auditivo externo y las características de la membrana timpánica. Si existiera algún tapón de cerumen o algún detrito celular, se efectúa una limpieza antes del estudio. Realizar el estudio de audiometría y luego audiometría en cabina son amortiguada, con conducción aérea entre 258.000 Hz y conducción ósea entre 500 a 4.000 Hz. Y después nos vamos a la prueba DIN. Cada vez que ustedes vean DIN, significa Digit in Noise, es decir, la prueba de números en ambiente ruidoso. Eso, cada vez que vean DIN, significa esto. Ahora, para la audiometría, nosotros vamos a valorar, vamos a realizar la escala de tono puro en cuatro frecuencias, 500,000, 2,000 y 4,000 Hz. Y una hipoacusia conductiva la vamos a tomar como una diferencia entre umbral óseo y aéreo en promedio de 15 dB. Y con su respectiva logo audiometría, con una discriminación máxima del 100% en palabras, menor a un nivel de 40 dB. Y la prueba de números en ambiente ruidoso, el DIN. Los pacientes van a realizar la prueba en casa o en un lugar de trabajo, pero con el menor ruido posible. De hecho, la aplicación marca en un inicio un decibelímetro, el cual nos dice si de acuerdo al color, verde, amarillo y rojo, si la prueba es realizable, buscamos un lugar menor ruidoso o de plano no es lugar adecuado para realizarla por el ambiente de ruido. Se puede hacer, dijimos, con celulares y auriculares de forma personal de cualquier modelo, cualquier marca. Se les explica a los pacientes en forma verbal y por escrito a través de un tutorial las instrucciones para hacer la descarga y el uso de la aplicación. Se solicita que el paciente primero realice la prueba para que se familiarice con la aplicación y después, una vez que se familiarizó con la sección de prueba, realice la valoración auditiva. El paciente va a tener un máximo de dos oportunidades de realizar la valoración auditiva para no sugerir o no predisponer a alguna respuesta. Muy bien. Nosotros vamos a tener la primera, la cara frontal de la aplicación. Vamos a seleccionar aquí el idioma que dijimos está en 5, inglés, español, ruso, chino, mandarín y holandés. El decibelímetro nos va a marcar si la prueba es realizable, si buscamos un lugar más favorable o de plano no es factible realizada por ruido y nos indicaría que nos vayamos a un lugar menos ruido. Una vez que estamos ya con nuestros auriculares nos vamos a la prueba pero en su modalidad de información. Es decir, nos va a marcar o nos va a decir identifiquemos con el menor volumen posible los tres números. Nos va a pedir género el año de nacimiento que seleccionemos el idioma y nos va a dar en forma de prueba temporal la oportunidad de que detectemos tres dígitos en tres ocasiones. Una vez que se hace la modalidad de prueba temporal se procede a la modalidad de la valoración auditiva con la prueba definitiva. Y aquí nosotros mencionamos van a ser 23 reactivos cada reactivo trae un triplete o sea tres números esos números están en forma al azar puede ser que se repitan o que no se repitan nosotros escuchamos el número y lo vamos a teclear en nuestro sistema parecido a un teléfono y cada triplete nos da la oportunidad de teclearlo. Si nosotros tenemos duda tecleamos cualquier letra perdón cualquier número que se aproxima a lo que hayamos escuchado. Una vez que se terminan los 23 dígitos nos va a dar un resultado nos va a dar un puntaje este puntaje mencionábamos nosotros si es menor de 50 nos marca que debemos de buscar atención especializada si es entre 50 y 75 que debemos de cuidar nuestros oídos y de buscar medicina preventiva si es mayor de 75 quiere decir que nuestra audición es buena pero que debemos de preservar nuestra audición en un principio la pregunta clave era por oír por qué debemos de cuidar nuestro sistema auditivo y la respuesta era porque oír es el punto de partida para el desarrollo del lenguaje entre otras facultades para el desarrollo de una comunicación y que tendrá aparte intervención en el desarrollo de adquisición de habilidades de capacidades y únicamente a través de nuestro sistema auditivo podemos nosotros percibir lo que no es factible a la vista es decir lo abstracto para nosotros entender y comprender lo abstracto requerimos de nuestro sistema auditivo bien en el estudio que nosotros realizamos se hizo la invitación a 100 pacientes todos en el sector médico en el sector salud de 100 invitaciones únicamente respondieron 50 de los 50 terminaron la evaluación 32 pacientes de estos 32 pacientes 7 de ellos fueron por puntaje menor de 50 y entre estos 7 3 pacientes eran menores de 50 años sin ningún antecedente de exposición a ruido intenso no hubo ninguna queja de paciente de dificultad para realizar la prueba es decir a ninguno se le hizo difícil realizarla los pacientes que no terminaron de los 50 pacientes que respondieron únicamente 32 terminaron el resto quiere decir que no les interesó lo suficiente y de los 100 que se hizo la invitación que únicamente 50 respondieron los otros 50 ni siquiera la tomaron en cuenta es decir no consideraron prioritario medir su audición y estamos hablando de un sistema de salud ahora bien dentro de los pacientes 21 fueron del sexo femenino 11 fueron del sexo masculino de los pacientes dijimos nosotros que 7 fueron menores de 50 de 50 puntos en 3 de ellos eran menores de 50 años sin exposición a ruido intenso esto quiere decir que tuvieron algún problema no se atendieron y siguieron presentando una disminución de la audición que aparentemente no les ocasionaba dificultad para el desarrollo de su actividad ahora de los pacientes mayores de 50 años de esta línea hacia acá estos 4 todos todos no pasaron fueron menores de 50 4 más 3 menores de 50 años dan los 7 pacientes que obtuvieron un puntaje menor de 50 ¿qué obtenemos como conclusión? es una prueba rápida de administrar en 5 minutos o menos en un adulto es económica y fácilmente disponible tiene una alta sensibilidad y especificidad para identificar pérdidas adultivas en pacientes adolescentes y adultos proporciona información valiosa sobre la audición en entornos con ruido que prácticamente se trata de cómo es nuestra vida diaria nuestra vida común sin embargo no proporciona brazos auditivos y puede confundirse con alguna discapacidad cognitiva o falta de fluidez en el lenguaje existe una tendencia a que los resultados de la aplicación son dependientes del ruido ambiental y del tipo de auricular utilizado ya mencionamos que existe un recibe limitro el cual nos marca si podemos o no realizar la prueba en ese momento nosotros sabemos que se requiere un número mayor para obtener resultados más precisos y más estudios sobre todo de tipo multicéntrico para establecer la confiabilidad de las aplicaciones para consumidores ahora bien ¿cuáles son los modelos de salud operantes? todos los sistemas de salud en el mundo van hacia tres aspectos número uno prevención número dos bienestar y número tres no prioridad para esto se aplica muy bien lo de la pérdida adoptiva de una detección temprana los modelos de salud operantes tenemos el modelo del e-patient que es el de la Universidad de Stanford donde el paciente es el centro de la medicina académica tenemos el paciente que es el centro del sistema de salud que es el modelo de Cleveland Clinic aquí básicamente el paciente se compromete a cuidarse y a transmitir datos hacia su médico toal The Medical Futurist Bertalan Nesco un médico húngaro trata de tecnologías disruptivas con un rol humano prioritario y nos habla sobre muchos avances que tenemos o vamos a poner en años futuros lo principal de los modelos de salud operantes de cultura de prevención bienestar y longevidad es que estos sistemas de aplicaciones pudieran tener una penetración en el público en general que los haga partícipes de su atención que los comprometa a cuidarse fíjense ustedes que en los modelos de salud operantes por ejemplo tenemos nosotros transformación digital en el sector salud pero esto es a través de la escuela de negocios de Colombia tenemos el liderazgo de transformación digital en salud pero a través del sistema médico de la universidad de Parma tenemos dos escenarios uno de escuela de negocios y otro de escuela de medicina y con lo cual ellos van a tratar o tratan de abarcar un mercado en común hacia donde vamos nosotros con estos sistemas de salud operantes y lo que viene en un futuro la aplicación de la inteligencia artificial en sistemas de salud va a ser realmente una gran transformación donde existen todavía muchas dudas porque falta mucho por desarrollar el médico pudiera preguntarse me van a desplazar no voy a tener cabina en este sistema hasta donde voy a ejercer mi función etcétera todas estas interrogantes están digamos presentándose y algunas otras las desconocemos porque no sabemos cómo se van a presentar y van a depender de cómo se efectúe esta transición de una medicina basada en la atención caracal del paciente a una medicina donde el paciente se compromete a cuidarse a colaborar y a transmitir datos hacia su médico qué va a pasar con los grandes sistemas de mercado específicamente hablando de Amazon o el tipo de negocios similares a Amazon cuando ellos apliquen sistemas de salud con inteligencia artificial y que lleguen a un gran público nos van a desplazar a los médicos vamos a seguir realmente existe todavía mucha duda lo que sí es de que todos pensamos de que por el momento no va a ser posible reemplazar al médico y vamos a tener también las legislaciones de cada país porque podemos con este sistema de mercado estar en diferentes escenarios no en un solo país y va a depender de las legislaciones que tenga cada país ya para terminar nosotros dentro del mismo cultura de prevención recordar que en marzo 3 es el día mundial del cuidado auditivo estamos pendientes todavía con el del próximo año del 2024 pero seguramente será un tema que pueda ser aplicado en forma masiva basta decir aquí nada más dentro de la cultura de prevención que la hipoacusia es el factor de riesgo prevenible que más interviene para el deterioro neurológico más que la hipertensión más que el tabaquismo más que la obesidad más que el sedentarismo entonces acudamos con nuestro médico y usemos plataformas digitales para una valoración auditiva periódica ya para concluir mi participación recordemos cuál es el compromiso del docente nunca me cansaría de repetir aquí estamos comprometidos nosotros el docente tiene la actividad más transformadora de la realidad no es ni los whatsapp ni el tiktok ni otra esas son plataformas que podemos usar los docentes pero la actividad del docente es la actividad más transformadora de una realidad porque es la que llega a un público que realmente puede hacer algo para cambiar número uno nosotros debemos de enseñar la verdad número dos la verdad puede modificarse en el transcurso del tiempo número dos que la verdad se aprenda contamos con diferentes tecnologías para que el alumno pueda aprender esa verdad número tres que la verdad permanezca en el conocimiento para lo cual desarrollamos nosotros diversas técnicas de aprendizaje y también nos auxiliamos de muchos sistemas electrónicos número cuatro lo más importante de todas que la verdad se aplique en el inicio del propio puede decir de la sociedad número cinco contribuir a la formación de líderes está en juego el futuro un líder no es el que tiene más seguidores el mejor líder es el que contribuye a la formación de más líderes número seis promocionar el cuidado del planeta porque es la casa de todos todos debemos estar cuidando nuestra casa cuidando el planeta y número siete el docente a raíz de la pandemia se vino a consolidar como un educador de las emociones la salud mental el restablecimiento de la salud mental es la gran deuda social que tiene la medicina y actualmente no se vislumbra que tenga una solución en un próximo tiempo aquí tienen ustedes algo de bibliografía de la que va a ser mi conferencia este es mi correo estoy a sus órdenes para cualquier duda o comentario muchísimas gracias por su atención y gracias una vez más a la universidad de la universidad de la universidad con el doctor Juan Antonio aquí hasta luego la universidad y la universidad de la universidad